Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este canal. Yo soy Alex y a mí me operaron de la columna por dos hernias discales L3, L4, L5, S1 hace más de seis años. No me pusieron placas y tampoco me pusieron tornillos. En el video de hoy te quiero compartir los movimientos que no puedo hacer, que tengo totalmente prohibido por mis doctores. Así que te los quiero enseñar para que los revises y que te cuides, que tengas mucho cuidado, porque a lo mejor pensamos que estos movimientos nos hacen bien, pero realmente estamos lastimando nuestra columna. Así que vamos a empezar con el primer movimiento y es un estiramiento hacia abajo, que era la manera normal en la que estirábamos, que sentíamos que estaba bien, pero los doctores me comentaron que eso comprometía mucho mi columna y que no era un movimiento natural de mi cuerpo. Entonces me pidieron que no hiciera este tipo de estiramientos. Hay otros estiramientos para estirar la misma zona, pero que son modificaciones que nos ayudan. Igual este otro estiramiento, que es muy parecido al anterior, que también podemos decir, no, pues no pasa nada, pero estamos sentados y queremos tocar la punta de los dedos. Entonces este movimiento también me lo prohibieron. Hace muchísimos años que no hago este estiramiento y como te decía, yo pensaba que estaba bien estos movimientos, pensaba que le hacían bien a mi cuerpo, cuando realmente lo único que estaba haciendo era comprometer mi columna. Entonces para que lo cheques y lo puedas ver también con tu doctor. Después vamos con el siguiente movimiento, que son los famosos burpees. Entonces, como pueden ver, es como un tipo lagartija y luego tienes que aventar el cuerpo hacia adelante y luego tienes que brincar. Entonces todo este movimiento le genera muchísima tensión a nuestra espalda y también nos puede producir una lesión. Y si estamos operados de la columna, puedes tratar de evitarlo. Fue lo que me comentaron mis doctores y este ejercicio no lo puedo hacer. Hay muchas otras modificaciones que podemos hacer para poder ejercitarnos, pero a mí me pidieron que no hiciera este ejercicio porque además iba a acabar lastimándome la espalda y por supuesto que iba a llegar el dolor. Y por último, el siguiente movimiento, que también es muy normal para las personas que queremos empezar a hacer cardio, que queremos bajar de peso, entonces nos ponen a hacer jumping jacks, que son las que vemos aquí. Y como puedes ver, pues todo esto le genera un impacto a nuestra columna. Son pequeños saltos de arriba a abajo. Entonces todo ese golpeteo es lo que le genera una fricción, una tensión, una manipulación a nuestra columna. Y la verdad es que me lo pidieron también que no lo hiciera. Es lo mismo que los vorpis, que son muchísimos ejercicios de impacto. Y nosotros que estamos operados de la columna, me comentan mis doctores, que debemos de hacer ejercicios de bajo impacto. Si no sabes qué tipo de ejercicios hacer, voy a hacer un video haciendo las modificaciones. Porque evidentemente sí hago un tipo de jumping jack, pero no lo hago con este tipo de impacto. Entonces no salto y trato de cuidar muchísimo mi columna. No hay que dejar de hacer ejercicio, pero hay que tener muchísimo cuidado con los movimientos que hacemos. Así que espero que este breve video te haya ayudado. Si tienes dudas, no olvides que me puedes escribir, no olvides que me puedes seguir en Instagram, también me puedes seguir en Facebook. No olvides que también está el grupo en Facebook Recuperándote Alex Days. Así lo pones en el buscador Recuperándote Alex Days. Ahí voy a aparecer yo, ahí va a aparecer mi foto y te puedes unir al grupo en donde hay muchísimos miembros de la comunidad de la operación de columna. Y ahí lo que hacemos es brindarnos muchísimo, muchísimo apoyo. También ayer subí un video sobre frases motivadoras que te voy a dejar por aquí para que lo puedas revisar, para que te puedas motivar. No olvides suscribirte al canal. Eso es muy importante. Y ya sabes que seguimos en contacto.